Sí, desde la Dirección de Calidad de Vida y Control Alimentario se realizan las distintas notificaciones, relevamientos, sobre todo para la habilitación de los distintos comercios en general, tanto los que venden productos de comestibles como los demás productos. Para ello es necesario, de acuerdo a lo que nos ha pedido el Intendente, tener un relevamiento de todos los negocios, comercios que tenemos en la ciudad, así también la cantidad de ambulantes que tenemos en las arterias para poder hacer un trabajo serio y responsable al respecto. A ver, nosotros tenemos lo que se llaman los requisitos primarios, primero, para realizar la habilitación de un comercio. En esto se estudia todo lo que es la infraestructura de los locales, la forma de manipulación que tienen en los mismos, así también le exigimos hoy por hoy un certificado de manipulación de alimentos para poder, bueno, los responsables de cada local, saber, sobre todo en los alimentos, cómo se manipulan los mismos, por ejemplo, en el tema de los aderezos, la conservación de los productos y demás. Siempre se hace, lógicamente, el resguardo de la salud en general. En esta temporada, con las temperaturas altas que estamos contando en la ciudad, es necesario justamente que los productos que sean de primera marca y estén perfectamente conservados. Eso es fundamental, como primera medida. Por otro lado, también el uniforme de las personas que hacen la manipulación del alimento, sobre todo los guantes, una cofia, un pañuelo sobre el cabello, una gorra. Eso hace menester también para que el producto, digamos, sufra las alteraciones propias del estado de conservación. Nosotros, como primera forma, hacemos en estos primer pasos, vamos a hacer un relevamiento y notificación para que los propietarios de los distintos comercios, como así también los ambulantes, comiencen con la habilitación comercial que corresponde, si es que no lo tuviesen, y se hace una notificación de un plazo perentorio. Cumplido este plazo, ya, bueno, hacemos una segunda visita, se puede llegar hasta realizar la infracción y, posteriormente, de acuerdo a lo que dictamina el juez, el doctor Barrera, que está a cargo del tribunal de falta, la clausura también del mismo de no dar cumplimiento a lo solicitado. Sí, es fundamental la colaboración, tanto de la gente, el consumidor común, como también del propietario de estos locales, que tienen que tomar conciencia que la manipulación de alimentos trae una serie de consecuencias sobre la salud de la población. Así que es menester cumplir con todos los pasos de acuerdo dicta la ordenanza.